Música Un buen caballo, para la mafia seriedad, para el palín que un buen gallo, en estropa mortal, fue una madera tan fina, y hachándolo para atrás. Música La hueca y agua es lo mismo, el hino machito está, la placerá creció, varió la sombra regal, tanto que el avión se dio, bruto el racimo de atrás. Música 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 El juvental de Herón, iba en ese tanque, de grande monte su pancho, lo vieron la última vez, de mano se destruyó, y para siempre se fue. Música 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 Música